que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal como muchos sabemos el día de ayer en la noche estuvo presentándose fuerza rígida en oaxaca amigos en el cual llamó bastante la atención porque hubo algunos inconvenientes por ahí en ese concierto pero bueno antes de continuar quiero invitarlo amigos a que ven y me sigan a mi página de facebook el link estará en la descripción se los agradecería muchísimo amigos pero bueno amigos ahora sí vamos a darles el contexto de este vídeo pues como muchos sabemos fuerza rígida se estuvo presentando en oaxaca el día de ayer en la noche en el cual amigos hubo algunos inconvenientes una persona por ahí le estuvo tirando con monedas dinero se molestó bastante cuando iba a cantar la canción que onda el tema en el cual pues antes de eso se había equivocado iba a reiniciar a cantar de nuevo a la canción cuando de pronto esta persona le volvió a aventar unas monedas aquí les voy a mostrar qué fue lo que dijo jesús ortiz paz y bueno amigos como pudimos ver aquí jesús ortiz paz pues literal que se calmara le dijo ala pues ya saben que amigos que no podemos decir por aquí malas palabras pero esa fue la reacción de jesús ortiz paz al mirar que una persona le estaba tirando monedas porque no se las estaba tirando al escenario sino se las estaba tirando a él mismo amigos y eso es una falta de respeto recuerden que una moneda es bastante dura y fuerte y le puede hacer daño a cualquier persona déjanos tu opinión que lo que piensas al respecto también de nuestro contenido los invito a que vayan a mi página de facebook el link estará en la descripción se los agradecería muchísimo muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo bye bye